cathy wood acaba de predecir el precio futuro de bitcoin si aún usted no conoce a cathy wood se las voy a presentar cathy wood es la chief executive officer y también ella es la chief investor officer de art investment ella acaba de decir lo siguiente bitcoin i mean you at one point i think back in april told dow jones that it could go to about five hundred thousand dollars do you still hold that target do you still think that's where we're headed i i we do i do yes para los que no entendieron la pregunta esta reportera de bloomberg business le pregunto a cathy wood que si aún sostenía su predicción de que bitcoin iba a alcanzar los 500 mil dólares por moneda y esta dama es bien sabia a mí me gusta estudiar sus contestaciones su body language como se dice en inglés y ella le dice nosotros como ya dice nosotros ella se refiere al equipo de analistas que ella comanda para decirlo así y ella dijo si nosotros y yo estamos seguros básicamente de que bitcoin va a alcanzar los 500 mil dólares y yo como contable yo siempre trato de buscar la manera de evaluar y por un ejercicio matemático si esta valorización es una que es viable y les voy a mostrar como lo voy a hacer ok como es de costumbre ya ustedes saben que cuando yo estoy enseñando les números es porque voy a estar utilizando esos números más adelante y lo hago para que tener evidencia de que lo que les estoy hablando tiene veracidad ok todos sabemos de que circulando monedas que están circulando están en la 18 millones como podemos ver aquí es el 89 por ciento de monedas en circulación ya está 18 millones de monedas de bitcoin pero tiene un max supply de 21 millones de monedas que pueden ser creadas y esto lo esto es otra cosa que es bien importante esto que está aquí 719 billones de market cap ok eso esto quiero que se acuerden de estos 718 para las 719 millones monedas en circulación 18 millones 713 mil y el max supply es de 21 millones aquí les comparto una herramienta para que puedan utilizar la última vez compartí con instants y ahora les voy a compartir companies market cap dot com aquí podemos ver la capitalización de mercado de todas las compañías que conocemos y esto es muy importante el asset más valioso es el oro hasta ahora y tiene una capitalización de mercado de 11.9 trillones aquí está a por microsoft es bien interesante le invito a que navegue por este website que acabo de decir se lo voy a repetir una vez más de companies market cap dot com y la pregunta del día porque ustedes piensan de que a bitcoin se le llama el oro digital déjeme saber no la respuesta o lo que usted piensa por la cual se le llama a bitcoin el oro digital esa es la pregunta del día y también voy a tomar ventaja si usted tiene alguna otra herramienta que pueda compartir con todos nosotros depósitela en la área de los comentarios so bitcoin está en la posición número 10 con un market cap de 720 billones 720 billones y con un precio de 38.316 dólares en mayo 24 y son las 7 pm de la noche acuérdense de este numerito que es el de vamos a redondear lo voy a utilizar solamente 11 trillones 11 trillones y bitcoin está en 720 billones existen dos maneras de que bitcoin pueda alcanzar ese esa meta que cathy wood estaba hablando que era de 500 mil dólares una de ellas es la que vamos a estar hablando ahora por medio de esta tabla de excel y le hago otra pregunta la pregunta del día me gusta hacer preguntas porque de esa manera yo aprendo ustedes y ya saben dónde la pueden arrojar arrojen la en la parte de los comentarios que otra manera usted piensa de que bitcoin pueda alcanzar la meta de los 500 mil dólares por moneda les voy a mostrar la manera que yo estoy casi seguro que va a alcanzar porque yo también invierto en metales preciosos y la liquidez de los metales preciosos es bien complicada no es tan sencillo como lo es el comprar y vender bitcoin que uno lo puede hacer desde la comodidad de nuestros propios celulares de nuestras propias computadoras y es mucho más líquido su liquidez es es muchísimo más mayor es muchísimo más superior que el mismo oro y por esa razón por esa razón yo estoy seguro de que bitcoin va a sobrepasar el market cap de el oro soy ya sabemos que el market cap es de 11 trillones de dólares la vamos a ponerle esa cantidad aquí son 12 ceritos 3 6 9 12 estamos buscando 11 trillones y aquí está y ya nos dio el precio si utilizamos las monedas que es el suministro más máximo que es el de 21 millones de monedas de total supply básicamente y si bitcoin alcanzará una capitalización de mercado de 11 trillones podemos ver de que si es posible cada moneda puede alcanzar nada más y nada menos que 523 mil 810 dólares guau ahora vamos a poner la misma capitalización de mercado en este lado y como si pueden notar estoy utilizando las monedas en circulación que va a suceder aquí con el precio el precio va a ser mucho más alto porque porque son menos monedas las que vamos a dividir por la capitalización de mercado de el oro y vamos a hacer la calculación ahora 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y observen el precio el precio se va a elevar a los 587 mil 805 dólares de esta manera yo pienso que cathy wood y su equipo hizo esa valorización de bitcoin de que posiblemente puede que llegue a los 500 mil dólares esto fue lo que ella utilizó esta métrica ella obtuvo la capitalización de mercado del oro y la reemplazó por la de bitcoin actual que era de 720 o 730 billones y todos sabemos de que bitcoin ya alcanzó el 1.7 1.8 trillones es posible de veras que sí que ustedes piensan será posible de que bitcoin pueda alcanzar una capitalización de mercado de 11 trillones de dólares que ustedes piensan déjeme saber su opinión en el área de los comentarios y de esta manera es que yo pienso que ella hizo esto hay otra manera más de hacerlo y si usted sabe cómo hacerlo déjeme saber en el área de los comentarios de igual manera gracias por su tiempo ya usted sabe lo que tiene que hacer nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y que sobre todo tengan en sus corazones mucho que mucho eso es lo que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y